A través de la historia creo que el pueblo peruano ha suprimido por esos lacayos que se creen ser dueños, amos y señores del Perú. El pueblo que hoy en día nos tilda de ser terroristas, Novadev, ex, pero primero, en primer lugar, son los primeros terroristas que están matando a la gente peruana. A través del hambre, la miseria, la pobreza y nuestro propio país vivimos como si fueran inquilinos. No podemos soportar esta calamidad que hacen los gobernantes de turno, principalmente los capitalistas. Y eso es lo que hacemos nosotros, reclamando nuestros derechos. Airena, no queremos ver acá para que gobierne. Nosotros queremos votar, queremos que salga. Por eso ahora estamos luchando acá en Perú. Estamos hablando de 200 años. Yo creo que desde la emancipación seguimos siendo vulnerados nuestros derechos los campesinos. Están siendo vendidos nuestras tierras. Están siendo regaladas nuestras minerías. A costa de que, a cambio de que, el campesino no aprovecha nada, el agricultor no aprovecha nada. Todas las concesiones mineras se van al extranjero. Se lo llevan las personas indicadas al extranjero. Pero esto ya despertó el pueblo y el pueblo no va a permitir. Este año se firman las nuevas concesiones y el pueblo no lo va a permitir. Queremos un cambio de constitución. La constitución de 1993 no nos sirve para nada. Tenemos que hacer un cambio. Y también tenemos que llamar a unas nuevas elecciones. Queremos una asamblea constituyente para una nueva constitución. Eso es lo que pide el pueblo. Eso es, señorita. Entonces, como vemos, acá están las madres de familia también que han venido a exigir la renuncia y también justicia por los fallecidos. En estos momentos estamos en el distrito de Teabaya, un distrito tradicional de la provincia de Arequipa. En estos momentos vemos que los vecinos también se han sumado a la protesta para exigir la renuncia de la presidenta Dinamo Norte por las muertes ocurridas en las últimas semanas. Como vemos, la población ha decidido bloquear el acceso al distrito. Esta vía también sirve para salir de la provincia de Arequipa hacia la carretera Panamericana Sur. Nosotros, como vemos, acá están con sus carteles también. Están esperando a sus demás compañeros que han decidido marchar por todas las calles del distrito. Vamos a conocer. Señora, buenos días. ¿Cómo están? Esta mañana ustedes han decidido participar de las protestas. Hay un reclamo que exigen ustedes desde Arequipa. ¿Cuáles? Coméntenos. Lo que nosotros, el pueblo, exigimos. ¿Qué exigimos? Bueno, basta de abuso. Basta de abuso de la señora Dina Baluarte. No hay más palabras que decirle que se retire. Porque ya no hay más palabras que se retire de una vez. De una vez ni un minuto más. ¿Por qué? Porque el pueblo estamos indignados. Estamos indignados que no nos hacen caso. Nada. Las prensas no lo sacan a la luz lo que nosotros... Por eso nosotros estamos indignados. Porque las prensas vienen y no nos ocultan lo que nosotros queremos. ¿Van a insistir con estas manifestaciones? Vamos a insistir hasta que la señora Dina Baluarte se retire, renuncie. Eso es lo que queremos, el objetivo. ¡Van a insistir! y han hecho su recorrido hacia la avenida Coronel Mendoza en lo que es el Mercadillo Boloñesi de Tacna el Mercadillo Boloñesi de Tacna también permanece cerrado y ahora están bajando por esta avenida Coronel Mendoza siendo las 11.28 minutos la marcha se ha llevado de forma pacífica además hasta el momento se trata de mantener y se han mantenido organizados los comerciantes de la ciudad de Tacna eso es lo que tenemos que informar desde la ciudad de Tacna, Paraguay, Caperú la consigna general es la justicia el cese de la violencia y que la matanza si quieres sentir la pena vete, súbete a la loma la pena es una ave rara que al ojo pobre se asoma la pena de veinte siglos que aquí enclavó su corona para poner velo oscuro donde ha cenido la aurora la pena que más que pena es rabia cruda e indigente la pena que más que pena es viejo canto de muerte andes es lo que andes andate por los andes andes lo que andes andate por los andes si quieres sentir el odio que alza dolido su cola adiós